De la confrontación ante atletas de otras disciplinas se benefician las practicantes del balompié en el terreno de la Escuela de Iniciación Deportiva de Camagüey. Exhiben resultados positivos en los últimos eventos gracias a un buen trabajo en los entrenamientos y en mayor medida al talento. Una de las jugadoras que despunta es Yeleni Nápoles Aguilera. Sabe lo que es vestir el equipo Cuba y disputar un evento internacional. Yo me fui preparando desde aquí, mis profesores me prepararon y gracias a ellos y a mi esfuerzo me seleccionaron para ese sub-17 y en aquellos eventos internacionales me sentí bien. Y aprendí más mi técnica, más golpear más el balón. Desea seguir creciendo en la práctica del deporte más universal. Yo estoy jugando fútbol desde que tengo 10 años en una primaria y llegué aquí porque me esforcé y me vieron jugar y les gustaba como yo jugaba y me entraron aquí. Por delante tiene un camino difícil y solo con su talento pudiera llegar hasta su meta. Por lo pronto en su corta carrera escala posiciones y es tenida en cuenta por los técnicos de la selección nacional. En Camagüey, Roberto Carlos Serrano, Noticiero Nacional Deportivo.